50.000 lereles de Lala. Es la cantidad que le exige Luis Rubiales al cómico Miguel Lago por un monólogo de tres minutos realizado en varias actuaciones en el año 2022 en el teatro Alcázar. Es decir, al señor expresidente de la Asociación Española de Fútbol le resulta un escándalo que alguien como Miguel Lago pues haga bromas sobre los primeros escándalos que salieron de Rubiales. O sea, aquí es más grave que se hagan bromas sobre los escándalos que no sobre el escándalo en sí mismo. Porque encima el señor Rubiales este es un prepotente de tres pares de narices. Un sinvergüenza que bueno pues se dedica a pedirle a todo el mundo porque además la tarifa parece que es una tarifa plana. ¿Que hablan mal de Luis Rubiales? Pum, 50.000 euros. Hombre, a ver, al final el recorrido que tendrá pues es el que va a tener. Que es posiblemente que el tipo no va a recibir un solo euro. La cuestión es que hace perder dinero a todos aquellos a los que ha denunciado porque claro tienes que asegurarte pues abogado, tienes que asegurarte procurador y todo esto tiene unos costes y no son costes precisamente baratos. Pero bueno, el señor Rubiales cree que todo esto es un juego y nada, a seguir renunciando. Veremos a ver hasta dónde le llega la gracia y dónde le llega el cachondeo al expresidente de la Federación Española de Fútbol.